La senadora del Partido Popular por Guadalajara, Ana González, ha asegurado que los presupuestos generales del Estado son una clara apuesta por los jóvenes, como el incremento en la partida para becas hasta los 1.450 millones de euros. España es el país que crea cinco empleos por encima de la media europea de lo que está creando con respecto a los jóvenes. En relación a las tasas universitarias, ha señalado que las comunidades autónomas podrán fijar como tasa en las titulaciones oficiales de grado entre el 0 y el 25% de los costes en primera matrícula, y ha apuntado las medidas del Gobierno de España para fomentar la estabilidad laboral, como la ampliación de la tarifa plana para autónomos a un año. Además, hay un bono que se dará a las empresas para aquellas que apuesten por los jóvenes y pasen de una tarifa de un contrato de formación, pasen a indefinido con un bono de 250 euros. González también ha recordado las ayudas a jóvenes para viviendas a través del Plan Estatal de Viviendas 2018-2021, que cubren hasta el 50% del alquiler y hasta el 20% en la compra de la vivienda. Ha ampliado en un porcentaje cuando la vivienda es de la zona rural, y además se ayudará a nuestros jóvenes con un 40% de abono de lo que les suponga el coste de rehabilitar una vivienda en la zona rural, y todas estas medidas, sobre todo para favorecer la fijación de la población en las zonas que tenemos más dificultades. Además ha criticado la gestión del Gobierno regional en materia de empleo, sanidad y educación en nuestra provincia. Mientras el Gobierno de España claramente apuesta por ir avanzando, por ir solucionando, por favorecer el futuro de nuestros ciudadanos, hoy la noticia es que tenemos al señor García Page en volar, que yo creo que el señor García Page en vez de irse de excursión día a día a inaugurar, que además eso se le da divinamente, quizá debería de pasarse y pasar más tiempo en Guadalajara y centrarse en los problemas que tenemos los guadalajareños. Para terminar, la senadora se ha referido al acuerdo del Consejo de Ministros, que ha dado luz verde al contrato del Servicio Integral del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género, con un contrato de 28,26 millones de euros.